Afortunadamente en Durango no tenemos focos rojos en materia de seguridad para el proceso electoral 2024. Aquí hay seguridad gracias a la estrategia del gobernador Esteban Villegas y del alcalde Toño Ochoa. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Federal anunció que la seguridad de los candidatos es responsabilidad de los estados. Así indicó el diputado Fernando Rocha Amaro. Afortunadamente aquí en Durango no hay focos rojos. En Durango hay seguridad gracias a la estrategia del gobernador Esteban Villegas Villarreal. También en colaboración con el alcalde Toño Ochoa. Pero hay que decirlo, salió Rosa Isela, la Secretaria de Seguridad, a decir que era responsabilidad de los estados. Ellos siempre queriendo aventar la pelotita. La verdad es que en el proceso electoral, por supuesto, si un candidato requiere seguridad, se le solicita al INE. Y el INE por supuesto que al gobierno federal. No es responsabilidad de los estados, hay que decirlo. Que no quieran sacarle el tema porque últimamente todo lo que ha estado pasando en los diferentes estados con el tema de que hay asesinatos de candidatas, de candidatos de todos los partidos. Vemos que todavía en Oaxaca hay amenazas y hay unos secuestrados. Entonces la verdad es que no quieran aventar la pelotita. Es una responsabilidad del gobierno federal totalmente. Por supuesto, el tema de seguridad es un tema que siempre se debe trabajar con los tres órdenes de gobierno en conjunto. Pero desafortunadamente vemos que aquí el gobierno federal no le ha querido entrar a ese tema. Y desafortunadamente le quitaron bastantes herramientas en los presupuestos a los estados, a los municipios. Y vemos que esto les ha estado cobrando negativos estos últimos días. Y quieren aventar la pelotita a los estados cuando el gobierno federal es el principal responsable de salvaguardar la seguridad de los mexicanos y por supuesto de las candidatas y los candidatos. Gracias por ver el video.